Cuentos del lobo y los siete cabritillos Mundo Peques Había una vez una cabra que tenía siete cabritillos. Tanto los quería la mamá cabra que cada vez que se iba de casa les decía que no abrirán la puerta a nadie, pues temía que algo malo les pasara. La mamá cabra les decía No os fiéis de nadie, el lobo es muy listo y es capaz de disfrazarse para engañaros. Si ves que tiene la voz ronca y una piel negra, es que es el lobo y no yo. ¡Sí mamá! dijeron todos los cabritillos a la vez. Un día la mamá cabra se fue al mercado, dejando a los siete cabritillos solitos en casa. Pero el lobo, como era tan listo, vio que la señora cabra se fue y enseguida llamó a la puerta de la casa de los siete cabritillos. Sí, ¿quién es? preguntaron los cabritillos. Niños, abrid, soy mamá. Pero los cabritillos vieron que esa voz era demasiado ronca para ser su mamá, así que no abrieron. Tú no eres mamá, nuestra mamá tiene una voz dulce, no como la tuya, dijo uno de los cabritillos. El lobo muy enfadado se fue a su casa y se comió una clara de huevo para suavizar su voz. Después volvió de nuevo a la casa de los cabritillos. Los cabritillos, al oír esa dulce voz, empezaron a dudar de si abrir o no. Pero uno de ellos, al mirar por la ventana, vio una pata negra. Entonces todos se dieron cuenta que era otra vez el lobo y no le abrieron. No, no te abriremos. Tú tienes la piel negra. La piel de nuestra mamá es blanca como la nieve, dijo uno de los cabritillos. El lobo, de nuevo enfadado, se fue a su casa y se acordó que tenía un saquito de harina en el desván. Lo rompió y se embadurnó de harina de pies a cabeza. Después regresó a casa de los cabritillos. ¿Sí quieres? Preguntaron los cabritillos. Niños, abrid, soy vuestra madre. Los cabritillos se miraron y todos corrieron a asomarse por la ventana. Pero al asomarse, vieron una pata blanca como la nieve, igualita a la de su mamá. Entonces todos sonrieron y se fueron corriendo a abrir la puerta, pues esta vez sí debía de ser su mamá. Pero cuando abrieron la puerta, el lobo se quitó toda la harina que llevaba encima. Los pobres cabritillos salieron corriendo por toda la casa a esconderse. Uno se escondió debajo de la cama, otro detrás del sillón, otro debajo de la mesa, otro en el armario, otro en el rincón, otro en el fregadero y el más pequeñito de todos detrás del reloj. Pero el lobo, como era tan listo, fue encontrando uno a uno a los cabritillos y se los iba comiendo. Menos a uno, el cabritillo más pequeño, que no logró encontrarle. Pero el lobo, como ya había comido mucho, decidió irse a descansar a la sombra de un árbol y allí se quedó dormido. Cuando la mamá cabra llegó a la casa, se asustó muchísimo al ver que sus pequeños no estaban allí. De pronto, el cabritillo más pequeño salió de su escondite y llamó a su mamá y le contó todo lo que había pasado. La mamá cabra, muy enfadada, cogió tijeras, aguja e hilo y se dirigió hacia donde se encontraba el lobo durmiendo. La mamá cabra abrió la tripa del lobo y sin que éste se enterase, empezaron a salir los cabritillos de la tripa uno por uno. Pero la mamá cabra tuvo una idea. Cogió un montón de piedras y se las metió al lobo en la tripa y luego le cosió. Cuando el lobo se despertó, sintió que tenía muchísima sed. Entonces fue al río más cercano. Pero cuando fue a agacharse para beber agua, el lobo, del peso que tenía en la tripa por las piedras que le habían metido, cayó rodando al río y se le llevó la corriente. ¡Oh, socorro! ¡Me llevo a la corriente! Y fue así como la mamá cabra quiso dar una lección al lobo y consiguió así vivir feliz junto a sus siete cabritillos, sabiendo que nunca más volvería el lobo a por ellos. Hola, hola, peques. ¿Os ha gustado este cuento? La moraleja que los enseña. Este cuento es muy importante, ya que este cuento se enseña que siempre hay que obedecer a nuestros papás y a no fiarnos nunca de los desconocidos. Y se habla todo cuando vuestros papás nos encuentren cerca. Si los cabritillos no se hubiesen dejado engañar por el lobo y no le hubiesen abierto la puerta a pesar del parecido de la mamá, nunca se los habría comido. Peques, no me despido sin antes deciros. Y ahora sí, peques, hasta aquí el final de este vídeo. ¿Os ha gustado? Pues si es así, no olvidéis darnos un me gusta y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!